bueno amigos que tal como están espero que se encuentren muy bien pues acá están miren continuamos por acá en las compras y esta davincho también que tal amigos todos los chicos y las chicas y ahí está andrés también y esto es toñito también escogiendo lo que son los rábanos estándale mira que hay buenos rábanos el lujo con aquí si hay verdura fresca mucha verdura fresca para llevar si vamos a lujo lujísimo miren ahí está acá que se va a llevar espino rábanos de todo de todo un poco y por allá también está maris de este sí fue maris la más grandota la marix qué tal maritza no pues aquí viene ya este otro día más que dios nos regaló verdad y pues aquí estamos comprando ya las verduras para para hacer la comida más que todo para para mañana y un saludo para especial para quien un saludo también para un niño que nos conoció a las piscinas un saludo a ese niño que si mira nuestros videos allá estuvo con nosotros molestado un poco ahora saludos para estuvo de ambiente con nosotros mario que se llama no joel hasta mario joel no acaba la marica y el joel ah si fue mucha joel y marix también estuvieron en las piscinas el destino nos unió mario mario joel se llama no yo le pregunté el nombre mario mario joel porque se van rápido pues si pues es que vivimos lejos ah esta hierba mola esta bien tierna esta buenísima esta buenísima bendiciones a todos esperando que se encuentren muy bien verdad y pues aquí estamos ya comprando lo que son la la esa es la verdura más que todo vamos a una ensaladita y para que quede riquísimo también verdad así que mil gracias nuevamente a los que están siguiéndonos en facebook verdad como bella guatemala y pues pueden suscriten al canal de youtube bella guatemala igual así que mil gracias siempre por apoyarnos por ver los videos dejan sus likes comentarios gracias a ustedes por estar realizando todo esto verdad así es mil gracias a todas las personas que nos siguen desde un principio fue cabal así que gracias a primero que nada gracias a dios verdad por prestarnos la vida por darnos la salud y gracias a las personas que nos están siguiendo en facebook ya se que ya está haciéndose las compras de todos los ingredientes lo que se va a realizar el día de mañana así que bendición para ustedes mira que calidad el limoncito mira el limón crío este limón crío ya esta yuca también esta yuca es riquísima para hacerlo cocidito con una sacita de tomate y el aceite de tomate echa de alcapa ajá al igual este se puede echar en el caldo de res si esta es la yuca se puede echar en el caldo de res osea buenisimo sale mira ahí está bien lo que está limón cuantos cuantos limones vamos vas a dar limón va el que esta duro que no tiene jugo ah cada uno aguaditos los que están aguaditos ya tienen jugo cuantos son cuantos lo que puedes dar dandoles a David para que la abertura y las compre las uvas uvas lleva uvas puchicadavis puchicadavis ya hay atujito no creo que echaste el gol David no puede ser va a ser tía nuevamente la tía toñita mas que sí David ya va a ser tía toñita otra vez la tía toñita ¿Estás bueno? Ya va a ser papá ¿Comprando sus antojos? ¡Uy chica! ¿Ciruela y uva? ¿Estás de antojo, David? ¿Para qué ser? ¿Estás de antojo, David? ¿Estás bien? Tres meses, mi papá, está bueno ¿Tres meses y yo no? ¡No, tres meses! ¡No, tres meses! ¡Tres meses! ¡Tres meses! Cuando vamos a ver, en verdad se confirma Esperamos No se puede hacer nada, David ¡Ah, sí! Está bien, está bien Sí, está bien, David ¡Uy chica! Entonces ya que ahorita ya lleva lo que es para el antojo ya ¿Será que es para antojo? ¡Ah, bien! ¡Ah, es para comer! ¡Ah, bien! ¿Ese es uno si le antoja? ¡Ah, sí! ¿Ese es una señal? Es una... ¡Fue un accidente! Es una señal ya de antojito, imagínate Ya va manzanita, subita ¡Uy chica! ¡Qué lujo! ¿Ese es la señal? ¡Papá no! ¿Señal pues, ni mojo? En mi vida fue un accidente Es la señal de que tiene parásito ¡Ja, ja, ja! Oíste lo que se llama que tiene parásito ¡Ay, qué sé! ¡Ay, hijo de la cifra! ¡Es escondido! ¡Lo está comprando! ¡Mire! ¡Es escondido! ¡Qué bien! ¡El cabal me caicaba! ¡Por eso es que se vino para acá! Porque allá estaba yo, ve Cuando lo vi, estaba cogiendo el cabal Lo miré ¡Y me captaron en cámara! ¡Fue captado! ¡Todo por su seguridad! ¡Por tu seguridad está siendo captado en cámara! ¡No! Ya no pude hacer nada Está bien, David, está bien Que lleves tu fruta El alboros También alboros ¡Ah! Está bueno, agarró un alboros y no iba a comprar ¡No! Se voy a morar, no te atojó No te atojó No, se voy a morar Yo estoy para probar, hermano ¿Cilandros tiene? ¡Cuántos días! ¡Está bien, David! ¿Está bien, David? No, pues está bien, David Sí Pero si así sin casa, ¿qué compraste? Llevas tu... Yo vi que compró su manzana ¡Ah! Lleva manzana Su uva Uvas Y ciruela ¡Ah! ¡Uh, chicas! Yo tomé un limón ¡Ah! ¡Por eso estabas comiendo mango verde ayer, David! ¡No! ¡Bien! O sea, que pero sí se atojó ayer, vi que estabas comiendo manguito ¿Para qué sé? Sí ¿Está bien, David? Vamos a ver, David está chupando limón, vos ¡Chupando limoncito, ahí, mira! ¡Uy, chica, da Vinci! Está bien, fíjate, está bien ¡Falta cebollín, va! Sí, yo sí me lo pongo en el arroyo A ver que lo dejen en el... ¡Ah! ¿Alguno sí no les gusta, va? ¡Ah! Porque sí, hice una vez, lo llevé y lo dejaron enrollado en el... Después no les gusta el cebollín y por gusto se queda, entonces... Está caro el manujito, ¿está caro el manujito? Sí ¿A cómo va a estar el manujito de cebollín usted? Sí, se cuenta Va, ven, ven, acá va, aquí tenemos buenas cebollín, miren, escoja, ahí Hay que buscarle el mero morrudo Ah, cabal, lo mero, aquí está, miren, lo mero bueno, ¿eh? ¿Qué cuesta el manujito? Mira ese Ah, este es el famoso berro Es el berro, mira, David Ah, ya te está atojado, está en el berro, David No, eso no está bien Ajá, ese es rico, fíjate Es grande, ¿eh? Es bueno Te dejamos a buen precio el manujito de berro, dos por cinco Dos por cinco, te lo voy a dar ¿No? Dale Escoge cuántos manujos ahí Solo por ser vos te lo voy a dar dos por cinco, ¿eh? No quedes, estamos dando las tres, hermano Dale, ¿sí? Oye, se que echaron el lujo, se voy, ¿eh? Muchísimas, aquí siempre hay verdura fresca, ¿eh? Buena verdura Ahí está Feliz, Marita No, como siempre David, se le antojó la cebolla Ah, se le antojó la cebolla Pa' la cara, David Pues vas a ser sincero, a mí no me gusta la cebolla ¿No te gusta la cebolla, vos? Ah Tres Cabán Pues si, vos te gusta, va Sí A mí te gusta la cebolla, ¿qué le gusta? Me gusta la cebolla ¿Y vos, David, te gusta la cebolla? No Para nada, Marita Para nada, tampoco ¿Andrea? No ¿No te gusta cebolla? Sí, me gusta ¿Te gusta? Siempre he comido Ah Está bueno Está rico Está bueno, entonces ahí, gracias ahí por vernos a todos Entonces, bendiciones y no se pierdan los próximos videos Porque eso va a estar buenísimo Ajá, nos vamos a despedir Pues nos vemos en un próximo video Adiós y bendiciones Adiós Amén Adiós Adiós Adiós